Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este, su canal. Mi nombre es Jackie Hernández. Espero que estén pasando un día, tarde, noche agradable. El día de hoy les tengo una historia y el tema del día de hoy es un tanto más fácil de digerir para YouTube. No sé qué tanto sea para ustedes porque el día de hoy nos vamos a aventurar en el tema de lo paranormal. Así es. El tema de lo paranormal que a mí en lo personal me puede llegar a apasionar. Me gusta muchísimo este tipo de temas y espero que a ustedes les agrade la historia del día de hoy. De hecho, no sé por qué no se me ocurrió esto antes. De hecho, fue uno de ustedes que me dejaron un comentario diciéndome que en octubre debería de ser temas un poquito más como que, pues, ya saben, ¿no? De miedito, paranormal, este misterio así de todo lo desconocido. Y, bueno, ya sé que ya estamos a mediados de octubre, pero, bueno, no importa, no importa. Igual les traigo este tema. Déjenme saber si les gustan este tipo de historias, si quieren escuchar más cosas por el estilo. Bueno, ya saben, lo pueden dejar en la parte de los comentarios. Y ahora sí, pues, los invito a que vayan por un tecito, un cafecito, una copa de vino. Déjenme acompañarlos en este momento y comencemos con la historia del día de hoy. Pero, 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 antes de comenzar con el tema, ya saben que me gusta tomarme un momento para invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo hacen. Si es el primer video mío que ves, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que este contenido te guste y te suscribas. Y los que ya tienen rato conmigo, ay, pues, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte y un beso enorme. Recuerden que pueden apoyar el canal compartiendo, dejando deditos arriba, comentando en la parte de abajo. Y también, si gustan, pueden apoyar el canal por medio de Patreon. Les dejo el link en la parte de abajo y también por acá les dejo mis redes sociales para que me sigan. Allá tocamos otros temas que no tienen nada que ver con esta onda, así que los espero por allá. Y ahora sí, que comience la historia. El día de hoy los traslado hasta el lugar que me vio crecer. Guadalajara, Jalisco, México. En esta ciudad existe un panteón bastante popular. Muy popular por sus leyendas, pero también por la supuesta actividad paranormal que existe dentro del mismo. El día de hoy estaremos hablando de una de las tantas leyendas que hay en este lugar. Y sé que cuando uno cuenta o habla de una leyenda, hay ciertos datos que pueden cambiar un poco, ya que son cosas que sucedieron hace muchos años y de pronto, de boca en boca, han cambiado algunas cositas o detalles. Pero bueno, el Panteón de Belén abre en el año 1848 para cerrar en el año 1896. Y al día de hoy este panteón es considerado como tesoro arquitectónico nacional. Como les mencionaba, este panteón es bastante popular. Yo pudiera decir que, bueno, muy famoso en lo que viene siendo la ciudad de Guadalajara, el estado de Jalisco. Y quiero imaginar que a los alrededores de Jalisco, pues también hay personas que han escuchado de este panteón. Es un lugar que atrae bastante turismo, no solamente de los residentes de la ciudad o de la República Mexicana, sino de otros países. También atrae a mucho curioso. Como les digo, es un lugar que, pues supuestamente tiene actividad paranormal y esto, pues es como una tipo atracción. Yo llegué a visitar este panteón y lo hice de día. En aquel entonces, cuando yo lo visité, se hacían tours de medianoche. Y bueno, yo sí tenía las ganas de hacerlo, más nunca lo hice. Y al día de hoy desconozco si aún hacen esos tours. Quiero imaginar que sí, estoy casi segura de que aún los hacen. Y cada vez que yo regreso a Guadalajara, como que me entran las ganas de visitar el lugar y hacer este tour. Más no sé si sea lo suficientemente valiente para atreverme a entrar a este lugar de noche. En este panteón existe una tumba que es muy visitada. Pudiera yo decir que es una de las tumbas más visitadas en lo que es la República Mexicana por su historia. ¿Ok? Una de las leyendas de este panteón es la de Nachito. Y siento yo que esta leyenda es una de las razones por las cuales las personas viajan o deciden visitar este panteón. De hecho, siento yo que la tumba de Nachito pudiera ser una de las tumbas más visitadas en toda la República Mexicana. Realmente hay miles y miles de personas que visitan este lugar simplemente para ver la tumba de Nachito. Ahora, ¿quién fue Nachito? Ignacio Torres Altamirán, mejor conocido como Nachito, se dice que al momento de los hechos tenía tan solo un año de edad. Y otros dicen que tenía aproximadamente cinco años de edad. Pero siento yo que por falta de papeleo, documentación, no se puede como que decir con exactitud la edad que tenía Nachito cuando pues fallece. Todo esto ocurre un mayo de 1882. Pero antes de llegar a ese día, hay que platicar un poquito acerca de Nachito. Nachito era hijo único de una pareja que, bueno, estaban viviendo una vida normal, muy común. Pero que se dan cuenta que su niño sufre de un problema. Y es que al parecer a Nachito le daba muchísimo, muchísimo miedo la oscuridad. Al momento en el que el sol comenzaba a caer, Nachito comenzaba a sentir un miedo intenso y los padres no entendían qué era lo que sucedía. Recordemos que en aquel tiempo pues aún no existía la electricidad, entonces todo era alumbrado por linternas, velitas y pues Nachito todas las noches, todas las noches cuando comenzaba a caer el sol, cuando todo comenzaba a ponerse oscuro, comenzaba a llorar. Los padres acudieron con médicos tratando de ver qué era lo que pasaba con Nachito. Y bueno, en aquel entonces la ciencia no era tan avanzada como lo era ahora. Pero descubrieron que la manera en la cual podían de cierta manera controlar esta enfermedad o esto que le pasaban a Nachito era dejando siempre alguna luz de alguna vela o algo por el estilo encendida en su recámara y asegurándose de que esto no hiciera ningún tipo de sombras en el cuarto. Los padres se acostumbraron a esto, lo hicieron, a Nachito esto le funcionaba, pero se dice que una noche los padres deciden salir y ponen a cargo a Nachito con una servidora doméstica y es aquí donde la tragedia sucede. Y es que se dice que esa noche de mayo de 1882 hubo una tormenta bastante, bastante fuerte que traía vientos los cuales hicieron que apagara las velas que habían en el cuarto de Nachito. Al momento en el que las velas se apagan, Nachito comienza a paniquearse, a tener muchísimo miedo y al parecer a pedir ayuda, pero esta persona que estaba a cargo de Nachito como que no se da cuenta y llega a un punto donde Nachito no puede con el miedo y le da un paro cardíaco. Hay otra versión la cual dice que los padres de Nachito estaban en casa y que pasa la tormenta, apagan las velas y sucede lo mismo, pero son los padres quienes no escuchan a Nachito. El punto es de que al día siguiente se dan cuenta de que Nachito ha fallecido, no entienden por qué, no saben qué fue lo que sucedió y la familia comienza los preparativos para enterrar a su pequeñito. Deciden enterrarlo en este panteón, el panteón de Belén y hacen lo debido y bueno, llega el momento en el que deben de poner a Nachito en su lugar de descanso. Termina el entierro, los padres se van desconsolados del panteón a tratar de continuar con sus vidas y demás. En aquel entonces había personas que se encargaban de vigilar el lugar, los veladores y se cuenta que esa misma noche cuando entierran a Nachito, uno de los veladores al estar vigilando el área y demás, escuchaba un ruido extraño, sonaba como si alguien estuviera como escarbando, sacando tierra o algo por el estilo y comienza a caminar para buscar de dónde viene ese sonido y de pronto se topa con el ataúd de Nachito. Estaba fuera, ahora sí que del orificio, del hoyo donde lo habían enterrado, de hecho no sé la palabra correcta, la fosa, ¿será la fosa? Sí, ¿verdad? La fosa donde lo habían enterrado y se le hizo bastante extraño al velador, creyó que tal vez era algunos malandrines que estaban tratando de buscar pertenencias y robarlas, ¿no? Así que decide volver, pues pone el ataúd de nuevo en la fosa, pone la tierra, lo entierra básicamente y esto continuó pasando por 10 días. Todas las noches el ataúd de Nachito salía de la fosa y aparecía encima de la tierra. Llegó un punto donde trataron de como estar vigilando y ver si alguien o quién era la persona responsable de estar sacando este ataúd de su lugar de descanso, pero nunca pudieron hacer nada. Llegó un punto donde ya el panteón, el velador, como que pues involucran a las autoridades y las autoridades le dejan saber a los padres esto que estaba sucediendo con el ataúd de su pequeñito, ¿no? A los padres esto les llamó como que muchísimo la atención y es aquí donde los padres le dejan saber al personal del panteón, al velador y las autoridades que su hijo sufría de algo, de una enfermedad, la cual le causaba muchísimo, muchísimo miedo la oscuridad. Entonces ellos aquí como que empezaron a creer que tal vez este miedo que este niño tenía hacia la oscuridad o tal vez lugares cerrados lo hacía él mismo salir de la fosa donde estaba enterrado. Así que decidieron hacerle un lugar de descanso especial en el cual era hecho de piedra y tenía unas ranuritas para que le pudiera entrar la luz del sol. Este evidentemente ya no sería puesto dentro de la fosa, sino que esta es la única tumba dentro de este panteón, la cual está afuera, me explico, o sea, no, el ataúd o el lugar de descanso que le hicieron a Nachito de piedra y demás está por fuera. Y como les digo, tiene unas ranuritas, lo cual ayuda para que entre a la luz del sol. Y también pusieron ciertos, como que unas cositas como para poder poner antorchas y poder encenderlas para que Nachito pues nunca estuviera en la oscuridad. ¿Ok? Y al día de hoy esa tumba pues está así, pero ahora si tú la visitas está llena de juguetes. Las personas que van a visitar a Nachito pues deciden llevarle algún regalo, como les digo, algún peluchito, algún carrito, algún juguetito. Este, y se ha convertido en una tumba bastante popular. Hay personas que dicen que, pues Nachito espera que si lo visitas le lleves un juguetito o un chocolatito. Alguien dice que en una ocasión escuchó como a alguien, a una voz de niño, decirle, me regalas un chocolatito. Y pues no había nadie a los alrededores. Se dice que pudo haber sido el mismo Nachito pidiéndole a un visitante que le diera un chocolatito. Por otra parte se cuenta la historia de una persona que decide visitar la tumba de Nachito junto con sus hijos. Y uno de los niños decide, creo que era una niña, decide llevarse un peluche de la tumba de Nachito. Y al parecer desde ese momento empezaron a suceder cosas extrañas en la casa de esta familia. Y inmediatamente se dieron cuenta que era a causa de haberse llevado el peluche sin permiso de la tumba de Nachito. La cantidad de juguetes que se llevan a esta tumba son muchísimos. Los cuales, pues en algún punto se le pide permiso a Nachito para poder donarlos. Ya que imagínense, pues tantos visitantes, tantos juguetes, sería imposible tenerlos todos en un solo lugar. Dicen que Nachito sí permite que se lleven sus juguetes, pero hay que pedirle permiso primero para poder llevárselos. Así que si tú vas y decides como que tomar algo sin permiso, Nachito te va a seguir hasta que tú regreses lo que no te pertenece. Así que tengan eso en mente a la hora de visitar la tumba de Nachito. Hay que tener siempre respeto por las cosas que no son nuestras, me explico. A pesar de que Nachito ya no esté en cuerpo físico con nosotros, por decirlo así. Si alguien va y le regala algo, pues no te pertenece. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Y pues sí chicos, esta es la historia o la leyenda más bien de este niño que pues sufría de miedo a la oscuridad. Como les digo, en esta leyenda sé que hay datos que de pronto puedan cambiar un poquito. Pero básicamente esta es la leyenda o la historia de este niño. A mí me parece algo bastante interesante porque si fuera solamente una leyenda, como que cuál sería la razón para poner una tumba por fuera. Cuando lo muy, lo más normal, lo más común es enterrar pues las personas ahora sí que debajo tierra, no en una fosa, en un lugar específico. Y hay otras personas que dicen que cuando visitan este lugar llegan a escuchar alguna voz de un pequeñito. Que de pronto pueden ver que los juguetes están acomodados de una manera y a la mañana siguiente ya están de otra manera. Cosas bastante, como les digo, paranormal, bastante difíciles tal vez de entender para muchos de nosotros. Pero ahora sí, ustedes cuéntenme qué opinan acerca de la leyenda de Nachito. Ya la habían escuchado, les gustaría escuchar más leyendas que son parte de este panteón. Déjenmelo saber en la parte de los comentarios. Eso es todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Les mando un beso y nos vemos en un próximo video. Chao.